¡Ha llegado el día! ¡Por fin! ¡Somos ricos! ¡Aaah! ¡Mirad cuánto dinero tenemos! ¡56.213! ¡Más de 50k! ¡Pero es cómo puede ser! ¡Tekendo, qué has hecho! ¿Cómo has ganado tanto dinero? ¡Estás forrado! Nunca había visto tanto dinero junto en Sneaky Sasquatch Creo que lo más que tuve una vez fue 15.000 Y ahora tengo 56.000 Pues chicos, en el vídeo de hoy Quedaos hasta el final para saber cuál ha sido El truco secreto para hacerme rico rápido Y poder pasarme el juego Y comprármelo todo al máximo ¡Woooh! ¡Dejad un like! ¡Ya sabéis! 2.222 likes para seguir con el episodio diario Y hoy más que nunca dejar un like Porque me lo he currado a tope para tener tanto dinero Y antes de desvelaros Cómo he conseguido tanta pasta Porque es que cada vez que lo veo me vuelvo loco ¡56.000! ¡Aaah! Quiero haceros una pregunta y necesito vuestra ayuda Hay varias cosas que podemos hacer con el dinero Porque claro, cuando tienes tanto dinero Te sale un problema El problema de rico ¿En qué me gasto el dinero? ¡Bendito problema! Pues bien Mirad lo que podemos comprar ¡La moto! ¡Podemos comprar la moto de 50.000! Literalmente ¿Quieres comprar la moto? ¡Podemos comprarla! ¡Vale 50.000! ¿Queréis que la compre? Dejad en los comentarios Compra la moto de 50.000 ¡Claro! Si la compramos Nos quedaremos Otra vez En la ruina Tendremos 6.000 Que bueno a ver No es precisamente la ruina Pero es Muy pelados Con muy poco dinero Los que seáis team moto Y queráis que me compre la moto Que literalmente es El objeto más caro del juego Dejad en los comentarios Tequendo compra la moto de 50.000 ¿Vale? Segunda cosa Que podemos hacer Para gastar el dinero O sea en el episodio de hoy Lo que voy a hacer es Voy a enseñaros Todo lo que puedo comprar ahora Vosotros vais a poner En los comentarios Que queréis que haga con el dinero En que queréis que me lo gaste Y luego os diré Cual ha sido el truco Para conseguir tanto dinero Y como vosotros También podéis conseguirlo O yo puedo volver a conseguirlo Más veces Para pasarme el juego entero Como un magnate Con más dinero Que el propio señor Pemberton Que era el rico Rico magnate Más rico de todo el juego Vale Segunda cosa En la que podemos gastar el dinero Ya sabéis lo que es ¿No? Ya sabéis Viniendo a la ropa Supongo que ya sabéis lo que es Obviamente Podemos gastarlo La segunda cosa Más cara es esta 25.000 En el disfraz De fantasía Es un raro conjunto Antiguo Importado Para un cliente Millonario Concreto Yo Nosotros Ha llegado nuestra hora Esto creo que es la ropa Literal que tenía El señor Pemberton Y ahora la llevaremos Nosotros Vale 25.000 O sea la mitad Que la moto Pero si le sumamos El Rolex de oro Que solo es lo que llevamos En la mano ¿Lo veis? 15.000 Suma un total Suma un total de 40.000 Reloj de pulsera Dorado de alta gama 40.000 40.000 O sea todo este pack Porque claro si compramos una cosa Compramos las dos Compramos El traje fantasia Con el sombrero de copa Y el reloj No vamos a comprar solo una cosa ¿Vale? Esto es en lo segundo Traje de rico Y Rolex de oro Los que queráis Los que prefiráis eso A la moto Poned en los comentarios Traje de rico Y Rolex de oro Y lo estaremos haciendo Más cosas Que podemos hacer con el dinero Bueno creo que podemos hacer Cuatro Que sean así chulas Importantes Y que no podíamos hacer antes Porque no teníamos dinero ¿Cuál es la cuarta cosa? Pues vais a verla enseguida Cuarta cosa Que podemos hacer Creo que es aquí A ver Uy Vamos a venir por aquí Tiki tiki A ver a ver A ver Almacén de muebles Si chicos Podemos Comprar Todos Los muebles Para la casa Literal Todos Toda la casa El horno El microondas La nevera El jarrón La cama grande El armario El escritorio La mesa Y en verdad Tampoco gastaríamos tanto Porque mira Mil más dos mil Tres mil Cuatro mil quinientos Estoy haciendo cálculos A grosso modo Cinco mil quinientos Seis mil Siete mil quinientos Más o menos Bueno nos gastaríamos Unos ocho mil Casi Menos de ocho mil Podríamos comprar Todo eso Luego además Bueno podríamos comprar Obviamente Todas las mochilas Aunque mochilas Solo nos quedan estas En plan Vale Los que seáis team Comprar cosas para el hogar Poned en los comentarios Tequendo Comprar todo lo del hogar Y también podríamos comprar La comidita del perro Ñam ñam Muy bueno para Pikachu Exacto Y falta algo También para la casa Porque hemos dicho Que ocho mil Con todo eso Más lo del perro Diez mil Llevamos por diez mil Aún nos creía bastante dinero ¿Qué podemos gastar más? Pues aquí en la tienda de electrónica Chicos En la tienda de electrónica ¿Qué hay que podemos comprar? La radio por quinientos El ordenador por tres mil Trece mil Y la tele por mil quinientos Unos catorce mil quinientos Quince mil Pon quince mil Así redondeando por lo alto Quince mil para amueblar Toda la casa a full Comentad si queréis Que amueblemos Toda la casa a full Así que es verdad Que eso no mola tanto Como Comprarte el traje de magnate O el Rolex de oro O la super moto Es algo más normalito Pero es algo que podemos hacer Así que Dejadlo en los comentarios Podemos hacer eso ¿Qué más podemos hacer? Es que De verdad Quiero que sea el episodio Con más comentarios de la serie Quiero todo el mundo Que vea este vídeo Comentando Qué es lo que prefieren ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues os voy a enseñar Las cosas que quedan Que ya son dos cositas Ya os cuento Cómo he conseguido Tanto dinero Porque ha sido En verdad ha sido fácil Solo que He tenido que ser Muy disciplinado Pero ha sido fácil No me ha costado nada O sea Me ha costado Pero no mucho Vale ¿Qué más podemos hacer? Podemos Construir Todas Las casas ¿Cómo que todas las casas? Te quedo Pues todas las construcciones Que nos faltan Podemos poner el tablero De los retos diarios Que eso es lo de menos Podemos comprar La zona del cono Literalmente La casa De el El circuito De carreras Podemos comprarla Y podemos comprar La cabaña En la nieve Bueno comprar Reparar la cabaña En la nieve Ya podríamos tener Todas las casas Del juego Y todas las construcciones Completadas a full Esto nos costaría pues Cinco mil por aquí Diez mil Quince mil Treinta mil O sea que en verdad Podríamos hacer esto Incluso con amueblar la casa Casi más o menos lo mismo Así que poned en los comentarios Si queréis que haga Todas las construcciones La casa de la nieve La casa del circuito O sea Sois team construcción Y otra cosa Que podemos hacer también Que está guapo Es Ya sabéis lo que es ¿No? Ya sabéis lo que voy a decir ¿No? Es coger Todos los coches Que tengo Todos los coches Todos los coches Y mejorarlos A full Y a full No me refiero Ponerle un poco de pintura No me refiero a full En plan Ponerles máxima potencia A todos Y máximo tuning A todos Desde escape toble Bandera Bola lateral Toma aire del capo Todo 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 a full Incluso Incluso Podríamos hacer Coches de policía Bueno bueno Es que podemos hacer Un montón de cosas Pero lo más chulo De todo esto No es Los cambios de aquí No son los neumáticos No son las llantas Es lo especial Podemos hacer por fin Suspensión personalizada Así que es verdad Que esto vale 10.000 Podríamos hacerlo En 5 coches Y solo hacer eso Entonces claro Podemos tunear a full Y hacer suspensión Personalizada O también el techo Descapotable Entonces los que queráis Tuning Ponedme ¿Qué queréis? Tuning a top En todos los coches Y uno con ruedas De monster track O Uno descapotable O varios con ruedas De monster track Poned en los comentarios Tequendo gasta el dinero En el tuning Y me especificáis ¿Qué queréis que haga De tuning? ¿Vale? Porque es que eso Puede estar increíble O sea Podemos tener La flota más guapa Más fachera Más fina Más Increíble Del juego Es que Estoy emocionado Os lo digo Tengo muchas ganas O sea Imaginaos Este coche Vamos a ver solo Cómo quedaría No lo vamos a hacer ahora Pero vamos a ver Cómo quedaría Este coche O el Raichu Con la suspensión De monster track Que también podría Luego ponerlos Todos del mismo color Y bueno Hacer un montón de cosas Especial A ver Vaya Fachita de coche Amigos Increíble Vale 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 A tope Podemos hacer también eso Y No sé si podemos hacer algo más Podemos comprar el coche Porque hay un coche Que es el Uy He atropellado a alguien No 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 Déjame 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 No 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 Podríamos Comprar también La moto El chopper La moto Que el último día Casi la compro Pero no la llegué a comprar La moto Del señor Claven de por teléfono Y también podríamos ver Si se puede comprar El monster track Bueno el monster track No sé si se puede comprar La verdad Voy a ir un momento Al circuito de motocross A ver si puedo comprar El monster track Porque no lo tengo claro Pero antes voy a coger Estas setas Tiki 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 Es que estoy súper emocionado Y súper contento Y no me lo esperaba Y ahora ya os voy a contar Cómo he conseguido tanto dinero De un episodio para otro Porque en el último episodio No tenía casi dinero Y ahora estoy Porradísimo Es que me siento Inmortal Oh yeah Vale, vale, vale También podemos incluso Tunear Al máximo La La furgoneta De repartos Y bueno Si se os ocurre otra cosa Para gastar el dinero También ponedmela Es verdad Es verdad Se me ha olvidado una cosa Voy a enseñaros Otra cosa Que también podemos comprar Que se me haya olvidado Ahora os la enseño Hay una cosa más Bueno, hay dos cosas más En las que puedo gastar el dinero Lo que pasa es que creo que ahí Me gastaría unos 15.000 Y 10.000 Ahora os lo enseño Primero vamos a ir rápidamente Al circuito de motocross Porque igual El monster track Se puede comprar Y lo puedo comprar A tocateja Vamos a ver Ah, que emoción Luego cuando hayamos Comprado algo ya Me volveré a hacer Las misiones Como las carreras de motos Las carreras de monster track Las carreras de bicis Pillar al malo Del juego Que es el hijo Del señor Pemberton Conseguir todas las fotos Del periódico Para que me pongan Anuncios de nuestros negocios En el periódico Conseguir todos los retos De fotografía Conseguir todos los retos De las setas Bueno, hay un montón De cosas que hacer En este juego Porque ya sabéis Que nos lo vamos a pasar Al 100% Por cierto En el último vídeo Os pregunté Si queréis que me afeitase La barba o no Y casi nadie me comentó eso Y me comentasteis de todo Menos lo de la barba Ponedme en los comentarios Si queréis que me afeite la barba Y me la deje sin barba Al cero Todo rapado O queréis que me la deje crecer Hasta convertirme en Papá Noel Vale, por aquí Perfecto Vamos a ver Si nos venden el monster track Es que no sé si lo venden El monster track La verdad, eh Igual te lo dan Cuando te has pasado Todas las carreras de motos ¿No? Se puede comprar A ver Big Rig A ver Estás mirando mi molada ¿No? No te culpo Yo casi tampoco Puedo quitar los ojos de encima ¿Quieres tomarlo por prestado Hoy solo por 150? Hoy me siento rico Pues sí Lo tomo prestado Chaval ¿Qué pasa? Hoy lo voy a pillar Porque hoy Espera, voy a quitarme esto Hoy soy un millonetis Tío Hoy soy rico Hoy voy a tope por la ciudad Mira, mira, mira Uh Qué guapo, tío Buah En verdad esto es El coche descapotable O sea, este es el Como el Charmander, eh Este es como el Charmander Por cierto, me habéis dicho Que aquí tenemos algo En plan Aquí hay un cofre O algo así, ¿no? Solo se puede abrir de noche Me habéis dicho, eh Tendré que colarme por la noche Bueno, ya volveré Ya volveré Que me lo habéis dicho muchos Vale Vámonos Guau Os imagináis que voy ya Con este coche Una facha Mira, mira, mira Guapísima Buenísima Me encanta, eh Buah Es que también apetece Meter tuning a los coches Y hacer coches así, eh Os imagináis que todos mis coches Son así El carrito de golf No sé si se le puede hacer Pero molaría mucho, eh Pero el Raichu ¿Imagináis el Raichu así? Espectacular, eh Buah, buah, buah Mira, mira Buah Es que va de locos, eh Va de locos Buah, buah, buah Lo que no sé si va más rápido O más lento por la carretera Por aquí va rapidísimo, eh Por lo que es el barro Va rapidísimo A tope de power Big rig Me acuerdo la primera vez Que lo alquilé Que pensé Buah, qué caro 150 Y hoy no era nada Porque estamos forrados Uh, vale Está guapo Pero no va tan rápido Porque tiene las ruedas De motocross Pero si le ponemos Las ruedas de velocidad Irá rapidísimo Pero oye, mola, eh Yo creo que sacrificar Un poco de velocidad Por esta facha Merece la pena, eh Ahí soy el rey De la carretera Uh, uh Big rig Sí, señor Pepepepe Vale, os voy a enseñar La otra cosa Que también podemos comprar Y ya os voy a decir Cómo he ganado Todo este dinero Sí, señor Que también podría repetirlo Pero depende de vosotros Puedo llegar a ganar 100.000 o lo que quiera Pero quiero que me lo digáis En los comentarios Bueno, antes de ir Ya que estamos aquí Voy a hacer la pequeña Birladiña Porque aunque tenga dinero Las malas costumbres Nunca desaparecen Hay que hacer la buena Birladiña De carne fresca Sí Uh, espectacular Vale, vamos a poner Un poco de chocolate Esto lo vamos a dejar Luego en el negocio De la isla Porque así se lo damos A los viajeros Y nos pagan un montón de dinero Vale, cuando dejemos Cosas más caras Más dinero nos pagan Así que voy a pillar Un poquito de esto Un poquito del otro Tiki, tiki Cuanto más caro Mejor Más dinero nos darán En la isla ¿Vale? Así que vamos a pillar Esto que es lo más caro Pum, pam, pum Bocadillo De atún Recordad, eh Toda la lista de cosas Voy a enseñaros ya La última Y os digo Cómo he ganado el dinero La lista de cosas es Lo repito Ah, otra cosa que también puedo hacer Es comprarme el outfit Nuevo Pero eso solo vale 10.000 O sea, podría hacer varios outfits Podría hacer un outfit Y ya Y luego otras cosas ¿Vale? Pero bueno Eso no lo cuento Vale, posibilidades Comprar la moto de 50.000 La mejor moto del juego Y el vehículo más rápido De Sneaky Sasquatch Puedo comprarme El traje de millonario Y el Rolex de oro Puedo amueblar Toda la casa a full Puedo construir Todas las casas La de la nieve La del circuito Todas las casas Construirlas todas Puedo tunear Todos los coches Y chetar Monster tracks Como este Y por último Pero no menos importante Hay otra cosa Que podemos hacer Que en verdad Esto Igual es lo más útil Entre comillas Porque nos sirve Para conseguir más cosas Aunque bueno También construir las casas En los diferentes sitios Nos hace que podamos Viajar rápido Y la última cosa Que os quiero enseñar Que nos puede dar pasta Antes de desvelaros Mi truquito Para hacerme rico Es Nada más Y nada menos Que El traje De agente Secreto Que nos vende El zorro Bueno Traje de espía nocturno ¿No? Por así decirlo Que es esto chicos Que esto sirve Para luego hacer las buenas Virladas en el puerto Disfraz de furtivo Para andar escondidas En la oscuridad Y gafas de visión nocturna Incluidas Permitrán ver en la oscuridad ¿Quieres comprarlo? 7500 Más 5000 O sea que bastante bien Estaríamos hablando De unos 12500 Las botas de furtivo Harán que tus pasos Sean mucho más silenciosos Lo podemos comprar También esto ¿Vale? O sea estas dos cosas Nos sirven para la historia Para poder Virlar Luego en el puerto A nuestras anchas O sea que está fenomenal Está fenómeno A ver a ver a ver Tiki tiki El buen Big Rick eh ¿Qué hora es? ¿Es tarde ya? ¿Es de noche? ¿Por qué no llevo el reloj? Ah que cuando me he probado el otro Me he quitado el reloj Y digo ¿Por qué no veo la hora? Porque cuando me he probado el otro Me he quitado el reloj Relojito Ven aquí Ven aquí Relojito ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde debería estar por aquí? Ah está aquí Ahí está Relojito Son las 9.51 Hora de ir para casa Vale vamos a darle de comer a Pikachu Que tendrá hambre El Big Rick ya lo dejo Porque os voy a enseñar Ya lo del dinero Recordad Todo lo que os he enseñado O también el traje especial ¿Vale? El traje especial secreto Vale vamos a ir aquí Vamos a darle de comer a Pikachu También podríamos Lo que os decía Espera voy a comer Que me estoy muriendo de hambre Los tacos Piede tacos el otro día A full eh Bien de tacos Voy a tomar un taquito Para estar full comida Perfecto Que como soy un ricachón ya Me puedo permitir cualquier cosa Vale entramos aquí Esto también lo puedo comprar Lo que os decía Por aquí esto Vale 10.000 Hacerse otro traje personalizado Creo que eso también merece la pena Pero bueno Vale 10.000 No es tan caro Podemos hacerlo mezclado con otras cosas Ya os he explicado Todo lo que podemos hacer Ahora os voy a decir Cómo he ganado tanto dinero Vosotros ya sabéis Vuestra misión es dejar en los comentarios Aquí que dejo Ah vale Red Bulls Podría dejar más Bueno está bien Vuestra misión es Vuestra misión Pikachu Tienes que comer Tengo que darle comer a Pikachu Ahí va Ha perdido un nivel entero Casi eh Porque se fue a dormir ayer Con hambre Vale pues voy a darle un taquito ¿No? Un taquito le gusta Le llena a full la comida eh Bueno casi a full No a full del todo Pero casi La ensayimada creo que no le gusta No sé que más le puedo dar La ensayimada no le gusta Ah si si le gusta Perfecto Lo acaricio un poco Pikachu Bueno Y ahora os voy a decir Cómo he ganado Tanta pasta Amigos Me he forrado Y os voy a enseñar el truquito Por si vosotros también queréis hacerlo El truco secreto El hack secreto Para ganar dinero Lo más rápido posible En este juego He estado investigando Todas las posibilidades Y creo que A día de hoy En el nivel que estoy Con todo lo que tengo Es la forma más rápida De ganar dinero Fácil Así que nos despertamos Voy a tener que ir al cajero A meter dinero Pero lo haremos mañana Voy a pasar por el negocio Para recoger el dinero Que por cierto Ay no No voy a poder coger el dinero Porque no me acuerdo De la contraseña De la caja fuerte Maldita sea ¿Podéis dejarme en los comentarios Cuál es la contraseña De la caja fuerte? Es que no sé cuál es eh Y nadie me ayuda En los comentarios No lo entiendo Quien entiende Entiende Vale 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 Vamos a dejar aquí comida Vale aquí comida Porque Comerán Lo sé lo sé Aquí tenemos que dejar comida Para los campistas Y ahora ya os voy a decir Cómo he conseguido todo el dinero Vale a ver Campistas Voy a dejarles Red Bull Red Bull Ensaymada Ensaymada Un taquito Un Red Bull Chocolate Más chocolate Se lo dejo todo eh Que bien les trato O sea me pueden dar dinero Y dinero Y dinero Esto Otro taquito Otro de esto Pim pam pum Bocadillo de atún No sé si tiene un límite Pero yo lo estoy llenando A full potential Esto eh Al máximo Ya pueden estar glotones Y golosos Porque van Madre mía Les acabo de cebar a tope Les he llenado Todo el estómago Vale 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 Llevo huesos de dinosaurio ahí eh Creo que tengo que ir A llevarlos al museo Bueno lo he llenado todo tío Literalmente he dejado Toda la comida que tenía O sea ya les puede aprovechar Vale Ahí Ah creo que me acuerdo Creo que era Cero 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 Uno Ah no cuatro Es verdad Bien Estupendo Ah pues no hay casi dinero Bueno No pasa nada Todo el dinero es bien recibido Ahí está Perfecto Me he acordado eh Soy un genio Vale a ver Esto todo bien A ver No me cansa esta isla Me comí una trucha de la nevera Estaba genial Gracias por el viaje maravilloso O sea que hay que dejar también Eh truchas y cosas Vale perfecto Pues ahora si ha llegado el momento chicos Como he ganado tanto dinero tan rápido Pues es bastante simple Hay que venir aquí Vale aquí tenemos los acontecimientos de surf Y tenemos Que más tenemos aquí Que más tenemos aquí Tenemos el puerto deportivo Ay porque voy con este coche que va lento Eh Este la tengo ya Ah si ya lo tenía Que lástima eh Muchos me habéis dicho que en un episodio me salté uno Veis Podría comprar el coche a este tío Que solo vale 5.000 5.000 Me lo puedo permitir facilísimo eh Me lo puedo permitir facilísimo Pero no No lo voy a malgastar Voy a esperar a que me digáis vosotros que hacer Otra cosa que puedo hacer también Que podemos añadir a la lista Es Comprar El traje de 10.000 dólares Para Pikachu Dejad en los comentarios Si queréis que lo compre también Bueno ya sabéis Lo que tenéis que hacer en los comentarios No me enrollo más Me haría mucha ilusión también que os suscribíais Chicos que hay mucha gente que no está suscrita al canal Comprobad que estáis suscritos Y si no hay un botón rojo ahí le dais a suscribirse Y estáis suscritos Muchas gracias Dios la cagada de Pikachu el otro día Vale Pues chicos aquí en el club de navegación Como sabéis Hay las carreras del puerto Vale Y ves Esta da 350 si ganas Esta 400 Esta 500 Esta 600 Esta 700 Y esta 4000 Tú irás Tequendo que has hecho la carrera de 4000 20 veces No Porque se tarda mucho rato Se tarda como media hora Vale Luego Está esta carrera Que es la que más dinero da Pero son 4 vueltas por 700 Y es muy difícil Porque los contrincantes Son muy buenos Muy rápidos Es muy difícil ganarles Y incluso Con el bote mejorado al máximo Vale Pues yo como he hecho el dinero En esta Crucero de la isla Solo son 3 vueltas Da 600 monedas Y tengo chetado al máximo La barca Vale La moto la tengo chetada al máximo Vale Y como la tengo chetada al máximo Soy buenísimo En plan Soy mucho más rápido que todos Y a diferencia de la de un nivel superior Ahí son todos buenísimos Y me plantan cara Y me cuesta ganarles Pero aquí mirad La ventaja que les saco desde el principio O sea Aquí Aunque estés distraído Aunque te choques Aunque te equivoques Aunque vayas mal Aunque no cogas el mejor camino Aunque derrapes Aunque te des la vuelta Aunque hagas el monguis Siempre ganas O sea A menos que no Literalmente te quedes quieto Un minuto Mirad lo lejos que los tengo Y ahora os lo enseñaré Y ahora veréis Lo fácil que es Además Es la carrera Que más dinero da En menos tiempo Rollo Precio Rentabilidad Es la que más da Porque fijaos La vuelta son unos 40 segundos Vale Hay 3 vueltas Entonces 40 segundos más Son 80 segundos Lo que es 1 minuto Y 20 segundos Y 40 segundos más Son 2 minutos O sea que Más o menos Puede ser un poco más rápido Yo he llegado hasta hacerla En 1 minuto y 55 segundos Y a veces que la hago En 2 minutos y 5 segundos O sea Depende si estoy concentrado Puedes sacar Cada 2 minutos 600 monedas de oro O sea que En cada 20 minutos Sacas 6.000 monedas 6.000 monedas Cada 20 minutos O sea que Cada 40 minutos Sacas 12.000 monedas O sea que Cada hora Sacas 18.000 monedas Pues ese ha sido mi truco Chicos Yo he estado Este fin de semana He ido a Barcelona En tren He ido a visitar A Laia Y he estado con ella Pues en el tren Como eran 3 horas de camino Ida y 3 horas vuelta He estado 2 horitas Jugando al Sneaky Sasquatch Literalmente Me he llevado el mando De la Xbox En el tren Que la gente me miraba Un poco raro Me he sacado mi iPad Pero a mi me da igual Como me miren Y me he puesto a jugar Al Sneaky Sasquatch Y en el camino Me he puesto auriculares Con música En la ida Estuve escuchando música Y mirando el paisaje Y en la vuelta Escuchando un podcast Que me interesaba a mi Para aprender cosas nuevas Mientras estaba jugando Al Sneaky Sasquatch Haciendo esta carrera En bucle Y como la he estado haciendo Durante 2 horas Pues he ganado Hasta más de 50.000 monedas Así que ese ha sido Mi truco infalible Chicos Como en la vida misma Disciplina Tener un objetivo claro Marcárselo E ir a por él Sin parar Sin dudar Con una ética de trabajo Imparable Ya lo sabéis Si queréis conseguir algo En la vida Ir a por ello Ser disciplinados Trabajar duro Y conseguiréis vuestros sueños Esto ya sé que es un poco Grandilocuente Pero ya me entendéis La única diferencia Lo único que separa Vuestros sueños De donde estáis ahora Es una línea De trabajo Trabajo duro Disciplina Y no parar Hasta conseguirlo Puede ser que tardes Más o menos Pero si trabajas Eres disciplinado Y te lo curras Lo conseguirás Así que equipo Tequendo Así es como me he hecho Rico Haciendo esta carrera Mil veces Un montón de veces Mientras iba de viaje No hace falta que la hagas Muchas veces seguidas Y estés horas Puede ser que hagas Un poquito un rato Un poquito otro día Un poquito otro día Pero es la forma más rápida Hoy en día De ganar dinero Así que ya sabéis Dejad en los comentarios ¿Qué queréis que haga? Que me cambie de traje Que me compre las casas Que me compre la moto Que me compre el traje de Rico Que construya las casas Que mueble la casa Comentad todo lo que queráis Suscribiros al canal 2.222 likes Y en el episodio de mañana Gastaremos todo el dinero Que tenemos Los 50.000 dólares Gracias a todos chicos Os quiero Y continuamos la aventura Puuu